Es un lugar maravilloso, uno que, bueno, yo la verdad tuve oportunidad de conocerlo en el 2010, y la verdad, 2010, 2011, ahora me miran la duda, es un lugar realmente donde uno come, se ha atendido con excelencia, y sobre todo eso, los Botijas pueden hacer una experiencia concreta, ya no en base a experiencias puntuales, sino de hacer pasantías y de formarse en el desafío de ser parte de un proyecto gastronómico de excelencia, que es lo que aparte Uruguay necesita, Uruguay necesita la excelencia, ya sea a la hora de fabricar un robot, y ya me sale lo mío, lo que hacía yo en la época de Feliz Ingeniero, sino además en todos los ámbitos, sea levantar un muro, sea hacer una soldadura, sea atender a un turista, sea en un hotel, sea en la gastronomía. Así que uno viene acá y sale con el corazón pleno, ¿verdad? Porque ve a gurises enamorados de lo que hacen, un equipo docente enamorado de lo que hace, y bueno, y el Uruguay apostando la excelencia, que eso le brinda oportunidades a los gurises que estudian y al país.